Música 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 Que rico todo el peru va a entrar Y como hay mujeres, mi respeto, mi consideración y un beso grande para todas las damas del Perú Entonces, ¿qué es? Y chaval, 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 chaval Este es el sencillo tributo, que ahora a mí me tocó Que para dónde va a pasar, que todas semillas se croco Lo vivo ahora en Perú, y lo vivo con la esquina Este dinero más buena, seguro que va pa' afuera Que vino sigue pa' adelante, y no te pago en el tiempo Que todo el mundo lo sé, que acá es caraco, para rato Que no te puede gritar, cuando suene el caraco, ¿qué? ¡No, mira! No te puede gritar, pero se une el caraco Cuando suene el caraco, una buena palabra No, 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 pero se puede gritar, no, no Debo que escuchan la tarjeta, con cosita, ni está No se puede gritar, no se puede gritar, pero se puede gritar No se puede gritar, ya la madotita Y lo suena el caraco, una buena palabra La ola se le dice ahí, se le va, la ola se le dice ahí, se le dice ahí ahi ¡Soy de carajo! ¡Afuera para la calle! ¡Oh, me da para aquí! ¿Qué pasó? ¡Afuera para la calle! ¡Oh, me da para aquí! ¡Soy de carajo! ¡Afuera para la calle! ¡Oh, me da para aquí! ¡Oh, me da para aquí! ¡Oh, me da para aquí! ¡No ven el arrebato! ¡La cancha un rato para el rato! ¡Soy de carajo! ¡Afuera para la calle! ¡Y la bola se le dice vea! ¡Y la bola se le dice vea! ¡Se va! ¡Atención! ¡Soy de carajo! ¡Ay, fuera para la calle! ¡Y la bola para mí! ¡Y la bola para el rato! ¡Soy de carajo! ¡Soy de carajo! ¡Ay, fuera para la calle! ¡Vuelve atrás! ¡Ay, fuera para la calle! Que tú fuiste el carajo, abuela malaca Que tú fuiste el carajo, abuela malaca Oye, mi barra, pero por ahí se me llama Que no suena el carajo, que no suena el carajo Porque lo tiene que verá, pero conmigo tienen a los agüinos Que no suena el carajo, que no suena el carajo Yo rompé los oídos, por lo que me pido Que no suena el carajo, que no suena el carajo Y la ola se le dice, y la ola se le dice, y me dice Y la ola se le dice, y la ola se le dice, y la ola se le dice Y la ola se le dice, y la ola se le dice, y la ola se le dice Y la ola se le dice, y la ola se le dice, y la ola se le dice Y la ola se le dice, y la ola se le dice, y la ola se le dice Y la ola se le dice, y la ola se le dice, y la ola se le dice Y la ola se le dice, y la ola se le dice, y la ola se le dice Música Y la hora se ve y se vea Y la hora se ve y se ve y se vea Todo suena el charangón Música Muchas gracias, aplauso Gracias, muchas gracias